¿Estás harto de que a la hora de enfrentar a un rival te ponga nervioso, te de miedo y no sepas qué hacer a tal grado de que se te olviden todos los regates que has aprendido a lo largo de los años y empieces a sudar como si dieras un partidazo? ¡Ey amigo! Tranquilo, tranquilo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Es que a la hora de enfrentar a un rival me quedo pasmado Pero no te preocupes, en el video del día de hoy de los titanes te enseñaremos 5 regates básicos de cómo burlar a tu rival si es que quieres humillarme Sí, 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 lo quiero, lo quiero ¡Excelente! ¡Muy bien! Así es amigo, hoy te vengo a salvar la vida para que así puedas aplicar unos regates sencillos, humildes, nivel principiante en partidos reales y puedas humillar a tus oponentes Dale a like a este video y compártelo este contenido a esos cracks que se ponen súper nerviosos a la hora de encarar a esos rivales Y bueno amigos míos, sin más por agregar, empecemos con este Top 5 Primer regate cracks en el cual aplicaba en los años 80 mi tataratataratatarabuelo En el cual solo arrastraba el balón hacia una dirección y lo cambiaba de dirección bruscamente hacia el otro Segundo regate cracks, mejor conocido como la bicicleta en el cual haremos un círculo completo ya sea con la pierna derecha o la pierna izquierda Y saldremos disparados como cohetes con la otra pierna Si te encuentras en una situación complicada y ya no sabes que hacer No te preocupes crack, el arrastre por detrás de nuestra pierna de apoyo será un excelente regate Para así salir como todo un heroico en tu partido de fútbol Si te encuentras conduciendo el balón más o menos a una velocidad del mismísimo Sonic Y ya no sabes que hacer y el rival lo tienes súper cerca Pues no te preocupes crack, la rodada es un regate en el cual te va a sacar de un apuro Y así te vas a poder llevar a tu peor némesis Si te encuentras desesperado de ya no saber que hacer a la hora de que tu oponente se encuentre muy pegado a tus espaldas Pues que crees crack, este maravilloso regate del giro con bicicleta Le quebraremos la espalda y así saldremos como todos unos reyes del fútbol Espero hayan disfrutado este video tanto como yo lo hice Al compartir estos humildes, estos sencillos regates Para que así tengas algunas jugadas que hacer en tus partidos importantes Si por casualidad te quedas pasmado a la hora de encarar a tu rival Pues no te preocupes crack, este video lo puedes repetir cuantas veces quieras Y así tengas en tu repertorio 5 regates sencillitos No olvides seguirnos en todas las redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Porque estamos subiendo contenido bastante chido, bastante exclusivo en cada red social Me despido amigo mío, nos vemos en la próxima